Uy Estoy usando el robot Mata a este tipo Mata a este tipo Mátalo No me puedo mover Por estas cosas que estan en el medio Quiero matarlo Porque no lo puedo matar Esta cosa que esta en mi cara Creo que esto es larga No lo puedo matar Expliquenme porque no lo puedo matar Y el otro tipo si Matarla A tu tienes internet A tu tengo internet Si tengo internet No Mato a una persona por mi Me mato a mi Genial Me mato a mi Me salio Te odio juego Te odio juego ¿Quieres jugar conmigo? No Ok Soy la estrella Soy la estrella Hola ¿Qué pasa esta señora? Caprete Cierra esto Nadie puede saber que soy una perdedora Nadie puede saber que soy una perdedora Que ya todo el mundo lo sabe Noob 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 Dice que todos los fucking robux Yo no tengo porque soy noob Noob ¿Por qué? Noob 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 No Noob ¿Por qué? En el nivel El nivel Noob Este es el nivel En el un nivel Si en el nivel Si pero sabe rico mira una moneda mía mía uh, el tiene una pistola me voy a seguir me voy a seguir no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, me van no, 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 no déjenme comer aquí hay un desagullado ¿no quieren sacar a dedita? no, no, no no sé por qué ahora mi cámara está tirando a putos al revés mira, cuando hacen un screenshot que tiran una puto tu cosa esa a mí me sale al revés como de lado dice disparale a ella no ella es no, no corre, corre es no sé quién pero tiene un no hay personas que que se parece casi oh, alguien se murió lo siento señor no maldita no no pero puedo decirle aquí que es es pinco pinco es pinco can can be hurt oh, rosado ¿algún de azúcar, rosado, corpón? o corazón ay, qué sé yo es corazón corazón corazón, rosado, no sé qué ¿cómo se dice cotton candy en español? lo acabo de decir y ya se olvidó ¿cómo se dice cotton candy en español? sí, algodón de azúcar o algodón de azúcar o algodón de azúcar o algodón de azúcar rosado corazón ven, juega conmigo y se mata quiero hacer la mantana la que mata a todos porque me voy a agarrar de sorpresa y nadie va a saber si no me gusta me gusta uh estoy parada en la estrella está parada en mi cabeza suelta ah suelta mi cabecito uh alguien ya se murió aquí ah, no, son hijos soy inocente ay, soy una persona inocente y ya me maté oh, ya mataron o no se fue ay, ¿cuánto tengo de 35? yo creo que oh mira, me gusta la espada de este señor la quiero dámela déjame ver y la del perrito ese me la dio mi primo no no puedo hacer nada no, no, no me la da no, no por qué de tu santa santa no no quiero cosa de esta uh mira un alojador me voy a tirar de aquí soy que ninguno de estos sea el matón y que uno sea el ser murder inocente sheriff murder soy inocente sheriff murder no soy inocente soy inocente ¿por qué? soy una inocente persona uh yo ganando monedas me pregunto cómo se trata de las personas ¿cómo se trata de las personas de ahí? me pregunto ¿cómo se trata de las personas de ahí? quiero para eso ¿me puedo tirar? ¿me puedo tirar? no ¿qué pasó? creí que me mataron una vez me coce en como vine así al mundo este ¿te casarías conmigo estrella? sí sí la estrellita es contigo hay un tipo picándolos me gusta el color de todo algún día tendré pelo azul no sé lo siento y creo uh ¿ves? una carabilita una carabilita no que ese tipo no sea eso no me voy a esconder si acaso soy inocente ¿qué pasa si eres brother? no no sé soy inocente soy una persona inocente no me maten eso me voy a esconder dentro no 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 me maten creo creo no 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 me maten esas monedas me hacen que 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 necesito ir por mi puerta por el primer está ahí no corre métete 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 oh sí me metí no hay una no 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 si no sigue ganando Me mató. Me mató. Me mató. Un pingüino. Hola, señor pingüino. Con una espadada. ¿Espadada? ¿Espadada? Bueno, lo que sé es que tienen un revolver en la pata. Un USL revolver. ¿Quién era el revolver? Bueno, yo sé. ¿No era este tipo? Este era. Este era. Este era. Aquí está. ¿Espadada? Sí. Es... Pirre... Pirre... ¿Qué? No. Oh, sí, sí, sí. Este es el cosema. El matón. El matón. El matón. No tiene. No tiene. No importa. Después de este video me voy a ver YouTube. No sé por qué, pero lo quiero. ¿Quiero ver alguno? Eh, ¿cómo se llama? Password para canciones de Roblox. No me voy a bañar porque estoy en una VIP persona. Hola, señor. Hombre de nieve. No. El Poder Santa, sí. ¿Qué? No dice. Cargando mapa. Aquí. Adiós. Centro de Santa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh. ¿Por dónde voy? ¿Aquí? Ya. Please. Dame ese matón. Inocente. Inocente. Enocente. 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 Me quiero ir por allá atrás. Pero tengo miedo que ese tijo sea el matón. No. Por eso me... Dejame. No. Déjate de mí. Una moneta. Dale, cena. Y creo que me escucharon. Dale, cena. O mi prima. Dos años. Dos o uno. Dos. 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 ¿Dos? ¿Dos? Sí. No. Mi moneda. Mi moneda. Mi moneda. Mi moneda. Mi moneda. Mi moneda. Puedo agarrar. Sí. Me quedo trabado. No. No me mates. No. Ya sé que eres murder. Eres. No. No eres. Me da miedo estar con las personas porque creo que me voy a matar. Y volví a dar la vuelta. Completa. Tengo una moneda en algún cuarto. Esto. Sí. Tengo un micrófono allá. Y me gusta también. y mira un cuchillo va a matar este tipo con... mira, me va a dar la cara estoy acostada y que el murder y me maté y está aquí tengo un mal presente viviendo con una persona, con una mujer va a ser un murder y que... déjate de mí o este tipo es el murder no, sí, sí, era la mujer sí, era la mujer sí, era la mujer sí, era la mujer antita sí, era la mujer ah, girl